Este es un ejemplo de la sinergia entre la palma y la ganadería en el municipio de San Carlos de Guaroa, en una plantación de palma orgánica de la empresa Olea Ginosa San Marcos, donde tenemos búfalos en pastoreo de alta densidad, no selectivo y regenerativo, buscando acoplarse de la mejor manera a la producción de palma orgánica, sin herbicidas, sin químicos, sin venenos, y pues eso nos exige tener una mayor trazabilidad en todo lo que aplicamos, 100% natural, una producción orgánica, para obtener un valor agregado en todo. Gracias por ver el video.